El espacio y el tiempo están entretejidos No podemos mirar hacia el espacio sin mirar hacia atrás en el tiempo Las raíces del presente ya serán enterradas en el pasado Por este lugar parece no haber pasado el tiempo Mandamos música para arriba y también para abajo La escuchan por psicofonía, desean de trabajo Decimos los espíritus, compañías, nuestra vida y tú Pensando que no hay nada más, sintiéndote solito Mandamos música para arriba y también para abajo La escuchan por psicofonía, desean de trabajo Decimos los espíritus, compañías, nuestra vida y tú Pensando que no hay nada más, sintiéndote solito Se me refre un fantasma, ya no consigue lujo Cambié las manjas, el guiarme, no me entiende, soy el brujo Viajo solo, le digo voy astral, te resmaquen al rojo La ópera, canción elemental, te esla de las venas Se afuera que si lo coltecho aparezco en otra parte Salgo de tu espejo cuando quieras mirarte Detraje, un chanter, eres preso a taparte Viajando encontré los pedazos y volví a juntarme Trabajo a la par con mis partes, dos incorruptibles Se enfaden solar, se sonar la máquina sin combustible Nadie me cree pero tengo una amiga invisible Con cara de un universo y una galaxia en la ingle Me volví loco, quiero salvar al mundo y no puedo Peririo verlos libres, corregir, partir de nuevo en la azucena Que soy Chopin tocando en bienes Pero al loco partner, que no apague al nacio en estos temas Te digo, podría haber sido un perfecto sicario ¿Qué pasó? Nada tuvo unos padres extraordinarios No comparten esa idea mía del recete humano Y de mandar a los malos por un agujero negro hasta orano ¿Qué tal si remo está tu sol? Que echó del trono al rey de Orión Reclamó libertad del hombre en nombre de Platón Sin timidez, invítame a tu Atlántida, cabrón Con pirámides de salvia, pa' tu Darwin, tu eslabón Mandamos música pa' arriba y también pa' abajo La escuchan por psicofonía, tercera, te trabajo Decimos los espíritus, compañía en nuestra vida y tú Pensando que no hay nada más, sintiéndote solito Mandamos música pa' arriba y también pa' abajo La escuchan por psicofonía, tercera, te trabajo Decimos los espíritus, compañía en nuestra vida y tú Pensando que no hay nada más, sintiéndote solito La transición es lenta, lenta, como tú y tú Y tú, flotando por este ritmo, no hay ninguna silla Y tú, aquí nada cambia, sí, no lo cambias tú Cualquiera sea la forma, tu herramienta será la clima Haciendo largo el tramo, establezco frente a un lago En lo profundo hay pensamientos que se ahogan Si no estamos preparados pa' salvarlo Ideal como comando, un ticodo ir tanteando El devenir que viene aullando Presente pero ausente, como Dios hizo a la gente Indiferente, tú no te explicas y ellos no entienden La ciencia del viaje es el camino, no el destino Funa el mensaje, son siempre engranajes de mi lenguaje Odiamos tu puto mensaje, odiamos tu puta boutique Lluvia de estrellas fugaces, yo no vengo por competir En estos los versos son gemelos como Gustavo y Octavio Y textura gigante, en color de universo y escenario Ya siempre mientras, en un mínimo rincón de algún ciclón Habitante rigolas, no debes saber más El resto es historia, más no aquellos versos También nos de gloria, mantienen su peso Y no olvidan, hacen memoria No esperes más de mí, yo no espero más de ti La vida es un ciclo que va y viene como un souvenir En este reloj de arena se mueve la piedra que va por debajo No puedes salir, te mueves desde el barco El tiempo no pasa, si no te pareas Mandamos música pa' arriba y también pa' abajo No escuchas por psicofonía, deseas de trabajo Decimos los espíritus, compañeros, entre vida y tú Pensando que no hay nada más, sintiéndote eso amando Mandamos música pa' arriba y también pa' abajo No escuchas por psicofonía, deseas de trabajo Decimos los espíritus, compañeros, entre vida y tú Pensando que no hay nada más, sintiéndote solito Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Pero negro de tu morro Por este lugar parece no haber pasado el tiempo ¡Somos también viajeros en el tiempo! ¡Viajeros en el tiempo! ¡Viajeros en el tiempo! ¡Pirotecnia! ¡No ACME! ¡Va de panel! ¡Esa es la instrumental! ¡Vivinal Beach! ¡Vivinal Sociedad Anónima! ¡El Pesadio! ¡Yo! Siempre hay elecciones, siempre muy pocas opciones Me acurro con el libre albedrío de mis instituciones Llevo un paraguas anti-vertigones Y así dos pa' ver si encuentro luz en la cara de los milones Como un bote de noche allá en el muelle, estoy tranquilo Dos piedras tomé, ya mi lengua saqué el filo He perdido el camino, pero así es mejor Si no, todo hubiese sido demasiado aburrido Mis ojos son espejos más o menos conocidos Cuando la música acaba, afuera esperan mis amigos El orgullo y el honor no son iguales y parecidos Todos como a mano yao me llaman el desagradecido Pero esa no es la verdad Me tira eso de que no mires pa' atrás Recuerda donde estabas pa' callar pa' donde vas Me conmueve la maldad y la bondad En equilibrio trabajo bajo un litre y enrocho todo Pueden encadenarme, alejarme del rap Mi pensamiento vuela libre en esta línea hacia tocar Sin cuerpo intangible, sin materia que atrapar Mi verdad como energía pa' resucitar A mi no hay nada más sin razón que darte la razón Así que lo más razonable es que hagamos las bases Cuidado con lo que grabas cuando lo llenas de color En este puto mundillo los gallos mueren como pollos ¿Cuál es el crimen? Estar sentado en el estudio Escuchando opiniones de los cabros como preludios Uso esta cabina hiperbárica de escudo Y bebo la pilsen solo por calor No tengo motivo pa' dar explicaciones Entonces por qué insistes en poner en duda mis canciones Me preguntan lo que no quiero responder Solo a eso viniste, no tengo nada que esconder Mandamos fuegos artificiales al aire Pa' que floten en la cara de Dios Los besos los consigo sin la ayuda del baile Habrá algo extraño en mi voz Hacemos música y la pólvora aplaude Yo no bailé, no éramos dos Soplando fuerte el viento me parece favorable El infinito está esperándonos Doy las gracias al libre pedrío por la eficacia Sabido mantenernos unidos ante el filo de la desgracia De MS la mafia De transportar con audacia de hacias ideas Difícil tarea contigo con la magia La maravilla de rapear, soltar una parte de mi Entregar, dar lo que aprendí con la familia hasta el fin Cocinando, mezclando pedacitos de vivencia Solo nos queda reír Saber siempre donde ir Hay que pensar y que seguir Haciendo lo que más te gusta No debes nunca desistir Tan solo queda en ti La chance está en la mesa Cocodrilo, se hace ya decide si quieres venir El tiempo nunca está aquí Eternamente vuela, no hay como pillarlo Así que simplemente sé feliz Ponle brillo a ese barniz Y el premio llegará No presiones la simpatriz Recién cruzando el río Sentía las ganas de ahogarme Mi lápiz tiene vengalas Mas no puede salvarme Te has perdido en lo profundo el día hasta encontrarte Mirado en el espejo que el diablo venga a asustarte Traje la guerra en cada track de flow perverso Traje la paz en cada tema de un cuarto universo No traje pan y al vino No hay jesús para los creyentes Názar es divino Solo esto juega en mi frente Ese tercero Use estos dos pa' ver primero Este materialismo Hará de un hombre un gran cosero Tengo la llave llena Conozco la puerta Espero al encontrarla La madera sea perfecta Debo detallarla A mi manera Soy cabrón No vengan manineta Destaparme este plumón No tengo la respuesta Solo un fuego y este plumón No saben lo que cuesta No contarlo No Cantarle solo al pueblo o a la luna Que es el cuento Y preocupar si este hueón te cuna Te dono la ignorancia Cuando estás justificada Pero en tu caso es simple Nunca aprendiste nada Matamos fuegos artificiales al aire Pa' que floten en la cara de Dios Los besos los consigo sin la ayuda del baile Habrá algo extraño en mi voz Hacemos música y la fórmora aplaude Yo no bailé y no éramos dos Soplando fuerte el viento me parece favorable El infinito está esperándonos Se ven en la chapaña De tu cara también Se ven en la chapaña Se ven en la chapaña Se ven en la chapaña Esta es la chapaña Sutil Yo yo Tiene que esperar Se ven en la chapaña Es una chapaña Con el chapaña Cuando se ven en la chapaña Está da duele Ya lo pido. Cause I come from the cold, that's dangerous. It puts niggas like us, you can't handle it. Cause I come from the cold, that's dangerous. Si sos de cero, quiero conocer cada detalle. Dicen que allí habita el demonio, esperando que alguien falle. Ayer no practiqué, pero también le di soltura a mi sien. Pa' que después también los versos sean miles. Estudas y recibes, así es la ley universal. No vas y solo pides para luego no contestar. Enferma, conducta, animal. Si se trata de decapitar, de instrumental. Contar, de acabar con el cinismo brutal. Dime que portan todos tus guiones. Grito desesperado por tener fama. Eso es fome. Desde abajo, diminuto, comienza el trabajo. Hoy parajo los minutos a mi favor. En mi canción viajo. No tomo atajo, me vivo el proceso a segundo. Disfruto con honor esta pasión en mi visión y punto. Somos arena en una playa cualquiera. Y como ves, insumerables serán todas nuestras condenas. Oye, el rap no es hobby, habla por ti pajarón. A mi no me condiciona nadie, mi trabajo es creación. Es saquearle el bastión al faraón moderno. Pa' que todos hagan pa' todos y no pa' un puro weón. Sin embargo, no todos son familia por atención. Algunos los desvirtúa el dinero, a otros el ron. A mi me gusta jugar a que es verdad esta imaginación. Tengo una casa moblada en mi cabeza, pero a veces llego y no hay nada al interior. Solo una tetera en su punto de ebullición. Y una sola opción, redacción. Como para mejorar la digestión. Son años y sueños, un año de inversión. Mala proporción. Mala, amigo. Vámonos. ¿De aquí? ¿Te asustan las alturas? Yo lo sé. Yo lo sé. Después de lo que le pasó a John. Juan. 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 Rosa. Juan. 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 y se arrienda, se consigue con paciencia. Tengo un baúl de recuerdos, como todo yo creo, solo que el mío no abre fantasía, coliseo. Juego mis cartas con coselitis, mude la mente, sabiamente, entonces intermitente. Mente, siente, el placer inconsciente. Suelto, amarra, disparo, dardo entre barras, sentado sobre mi cama, silencioso, minucioso. Estás violo y por el mañana. Soy un dibujo en pocas líneas, como mala imagen, con un trafondo social, pa' que te contagie. Olvidao los modales, silenci por completo, voy a aplaudirte los de Chena, con respeto. Nuestra canción, la ley del equilibrio, refuma el sol como quemando un libro, mirar el mundo, el humo, el fin, sonatamente sabia, se siente tan sutil. Nuestra canción, la ley, mirar el mundo, refuma el fin como teniendo el sol, crea tu habitación, sutil, sin humo, la ley, la sonata, canciones de Neptuno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!